Bueno, veo que me ha mandado el archivo, lo he descargado, lo tengo aquí, supongo que este es el ovj, vale, entonces, al mirarlo yo diría que no te vale, o sea, tal como lo tiene no te vale. A ver, vamos a hacer file import stl, ahí, perdón, ovj es, ¿no? file import ovj, ¿dónde estás? que no te veo, file import ovj, descargas, walkiria, aquí está, el ovj. Bien, cargamos con las medidas y todo, vale, correcto, bien, entonces, por lo que veo aquí tú lo que tienes es una serie de imágenes que en un principio ya no te valen para nada, o sea, ten en cuenta que los colores da lo mismo que tenga estos mapas de colores, no valen para nada. Entonces, no sé si dejarlo, a ver cómo hacerlo, sería quitando materiales. ¿Sabes qué pasa? que tu modelo tiene los vértices todos montados uno encima del otro. Por ejemplo, si nos colocamos aquí, seleccionamos este vértice y lo movemos, vemos que está suelto con los otros. Esto para impresión 3D no te valdría, te daría un error. Entonces, lo que habría que hacer es, dijésemos, quitar todos los vértices duplicados que serían letra M y bidistance. O sea, todos los que estén uno encima del otro los borraría y aquí te dice que ha borrado 142.282. ¿Qué pasa con esto? que los mapas que tenías aquí quedarían, dijésemos, destrozados. No valdrían, ya habría que hacer uno nuevo. O bien, cara por cara, marcando los heches, supongo que eso sí lo sabes hacer, ¿no? De marcar, por ejemplo, esta es la parte de aquí, pues marcar esto de aquí y otro de aquí y otro de aquí, crear un corte y tal. Se puede hacer automático, pero lo que pasa es que quedan los vértices que darían, a ver, el Smart UV. Le damos separación, un poquito, margen y vale. Al hacer esto te crearía un mapa nuevo, pero entonces, ¿qué pasa? Que los, o sea, los dibujos, o sea, las imágenes que tengas como texturas no te valdrían para nada. Uy, ¿por qué las he separado tanto? Ah, claro, porque esto, por los tamaños, bueno, más complicado todavía. Ok, a ver si así queda bien. Este desplegado, dijésemos, en sí no vale. O sea, primero porque no tiene las texturas, habría que crearlas otra vez de nuevo. Y es bastante complejo de hacerlo. Luego, el modelo en sí está como por partes. Este modelo, ahora, por ejemplo, tiene estas partes separadas. Habría que separarlas para imprimirlas por partes, o sea, no todo entero, porque no sé si lo quieres hacer con una impresora de resina, a lo mejor hasta se podría. Pero, yo creo que no, si es para impresión normal, olvídate, tal como está, no creo que se pueda imprimir, porque tendrías que poner columnas y luego se destrozaría todo. Entonces, ¿qué más se puede hacer aquí? A ver. Mira, espera. Voy a quitarlo todo. Voy a importarlo de nuevo. Y vamos a probar a ver si se puede separar por partes, porque veo que aquí lo tienes en los materiales. O sea, lo que es el material, lo tienes por partes. File, import, obj, hemos dicho que era este. Y entonces, modo edición, por ejemplo, el pelo. El pelo sería material, ¿dónde está el pelo? Aquí, ir, seleccionar. Ahora, vemos que esta parte está como, o sea, la podemos hacer separada, si queremos. La única solución que le veo es que fuera, por ejemplo, este modelo, separarlo con letra P. Ahora tendríamos dos objetos, este, que sería uno, y este, que sería otro. Y luego hacer una boleana. O sea, la boleana, hay dos opciones, que una es por modificadores, y otra sería a través de tool, perdón, de edit, boot tool, y unión. Esto fusionaría esta parte con esta y te evitaría problemas. Pero aún así, esto es muy difícil de imprimir, aunque sea una de... Porque, claro, fíjate que esta pieza está como suelta, ¿no? Vale, y luego lo de los detalles. Lo de los detalles, si quieres, entramos en los detalles, pero vamos a hacer una cosa rápida. Sería, a ver, voy a dividir esto, Saddle. Saddle, ¿dónde está? En teoría, todos estos Saddle no te valen para nada. Como he dicho, primero, porque si tienes los colores, mira, esto fuera y esto fuera. Lo único que a lo mejor te podría servir, serían unos mapas que he visto por aquí, que eran blanco y negro. No sé si eran este tipo. No. Eso es el pelo. Bueno, lo he visto aquí, aquí lo veremos mejor. Estos que tienes así, sí a lo mejor podrían servir para hacer, dijésemos, lo que es el desplazamiento. Pero no sabría yo ahora asegurártelo, porque además no tiene prácticamente nada. Solo lo único que tiene es el Ambient Occlusion de las molduras. No debe haber gracia, pero bueno. Bueno, como te digo, lo único que podría servirte sería el subdividir luego el modelo. Vamos a hacer de esta parte una cosa rápida, para que veas el ejemplo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Este material, vamos a quitar todos los materiales. Ya está. Mira, mejor. Así no perdemos el tiempo. ¿Vale? Este modelo, para impresión tal como está, si lo mandarás, sería en modo SADES flat y como he dicho, eliminar todos los vértices suplicados, que sería W, M, bidistance. Esto te borra 114.000 en esta vez. ¿Vale? Y ahora sería, dijésemos, tendrías el modelo listo para impresión. Para estar seguro, sería mirar si tienes las normales hacia afuera también. Que esto es complicado, ¿eh? Aquí. Va, base de orientación. Si todo apunta hacia afuera de color azul, está bien. Pero aún así creo que te va a dar problemas en la impresión. Porque aquí, por ejemplo, creo que hay objetos montados encima de otro. Esto no es lo correcto. Algunas impresuras sí lo cogen sin problema, pero la mayoría te va a decir que no. Entonces lo suyo es separar un objeto. Ahora tienes dos objetos. Este. Uy, voy a quitarle esto que no se ve nada. Este y este. Y entonces sería hacer una boleana de unión. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Y por qué se ha ido que tiene modificadores también? Si no tiene modificadores, ¿no? Al hacer esto y esto, una boleana de unión. Entonces quedaría esto pegado a esto. Quiere decir que cuando mueves un vértice de aquí, se tiene que mover la parte de abajo que no lo hace. Vaya, otro problema. Claro, es que están como separados. Es muy difícil. Para impresión normal, yo creo que no te va a servir. Y en cuanto a los detalles, lo que te decía era... Uy, no sé si me va a dar el tiempo. Esto sería subdividido muchas veces. Y ya veo que da otro problema. No entiendo. Demasiados problemas tiene esto. Que sería subdividir mucho todo el modelo. Luego crear el mapa y añadirle, tal como te he puesto en el otro vídeo, el displays. Que sería la textura. Crear una textura nueva. Pintar las zonas estas. Por ejemplo, a ver si me da tiempo en un minuto. Primero, imagen nueva, negra, sin alfa, de 2048 por 2048. Creamos la imagen. Y entonces esto sería esta parte de aquí. Bueno, claro, habría que desplegar el mapa, que es lo que me refería antes. Smart. Y entonces sería esta parte. Estaría aquí. Uy, y encima separada. No, es prácticamente imposible. Es fácil. Tal como está, no. Entonces aquí sería pintar. Imagen Editor. Paint. Ver todos los settings. Valor 1. Blanco. Y aquí, por ejemplo, pintar los detalles. Esto sería ponerle en el displays, o sea, en la parte de texturas. Añadirle la textura que estamos creando, que se llama un litro sin título. Alfa no tiene. Mapping. Hay que ponerle las coordenadas. Vamos a salvar la imagen. Descargas. Vamos a llamarla 11. Decir que es RGB. Mapping. Colors. Y en el modificador, local, cambiarlo por V. El nombre del mapa que hemos creado. La dirección. Las normales. Y si todo está bien. Aquí te tendría que crear el detalle. Este que hemos creado aquí. Se tendría que ver aquí. Y esto es ya lo que podríamos dijésemos. Exportar como STL. ¿Vale? Más o menos es esto. No sigo más porque tampoco es muy complicado explicarlo así. Y no me queda tiempo. De momento nada más. zumachen. Gracias.